Saludos ¿Vean de qué lado? ¿Vean de qué lado? ¡Vean de la luz! ¡Vean de qué lado! ¡Vean de qué lado! ¡Vean de la luz! ¡Vean de la luz! ¡Vean de la luz! ¡Vean de la luz! Otra vez esta de fiesta, esa cuadra del molino, Donde se oían relinchar esos caballitos finos Pues ya tiene otro campeón, aunque todavía es potrillo Trofeo del Futuriti, año del 98 Que adornaste el Nicole Bar, de ese pepe tan famoso De la gente del molino, donde ha salido ese potro También se llama el molino, como la cuadra que digo En la arena